Muy buenas tardes. En primer lugar, compartir que para mí es una alegría estar aquí esta tarde, no sin temor y temblor, pero sí con mucha alegría de ver muchas caras conocidas y ver muchas caras también de personas que están ilusionadas, que están empezando este camino. Nosotros empezamos hace ya 10 años, fue en un N, vino el padre Malón, estuvo aquí, no recuerdo dónde fue el lugar, pero estuvo en SN y yo lo seguí por Religión y Libertad, seguí su charla, luego pude acceder a ella en Fe y Vida, entonces se grababan, lo pudimos seguir y bueno, ya me animé a leer su libro que luego salió pronto y empezamos algo, nos lanzamos a hacer alfa, eso fue ya enero de 2015. Desde entonces todos los años, incluido la pandemia, hemos estado haciendo alfa sin parar, uno al año, porque nos dimos cuenta que cuando acabamos alfa, la gente decía, queremos más, no más alfa, sino más Jesús. Y entonces, y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Alfa se ha acabado, ya no hay más alfa, invéntate algo, búscate algo, y entonces, bueno, nos pusimos en este mundo a aprender, a investigar, como estéis vosotros, muchos de vosotros hoy aquí presentes. Emma me pide que hable de un tema muy concreto, que es que estamos en un tiempo de cambios. No sé si os gusta la foto esa, la he hecho con inteligencia artificial, ya está eso en el internet explorer antiguo, el eje que se llama ahora, de Microsoft, ya te deja hacer virguería, y yo he estado probando, me gusta mucho este mundillo de la tecnología y la verdad que es una gozada. Ahí he puesto también un código QR, pues si lo queréis descargar, el PDF que estoy explicando, está ahí también, lo podéis tener para, así no necesitáis tomar notas, están mucho más relajados. Bien, empiezo con el plan pastoral, aquí lo tenemos, fieles al envío misionero. Ah, ya lo he quitado, perdón. Venga, ponemos ahí. Luego si no lo pongo al final otra vez, ¿vale? Vale, ahí va a ir a tener un PDF, que es lo que voy a explicar. Bien, tenemos en primer lugar el plan pastoral de la conferencia episcopal, del 21-25, en el que estamos todavía vigentes, fieles al envío misionero. La pregunta que se hace los obispos es cómo evangelizar en la actual sociedad española. Es la pregunta del millón. Cómo anunciar el evangelio, cómo llevar a Dios, a estas personas del mundo actual, que parece que están un poco refractarias, ¿no? Y los obispos ya hablan de un cambio de época. Os invito a leer ese capítulo primero del plan pastoral este, que es una reflexión, no sé quién la ha hecho, pero es una reflexión dura, fría y bueno, y con mucha realidad, con mucho realismo. A mí me impresionó cuando lo leí, ¿no? Me impresionó positivamente. Dicen los obispos que estamos en una aceleración de transformaciones. Estas transformaciones son antiguas, empezaron en los años 50, 60, pero se han ido acelerando. De tipo económico, hemos cambiado la sociedad muchísimo en España, hemos pasado, antes de estar en la Unión Europea, antes de estar en toda la democracia y todo esto, hemos pasado, pues, de una economía rural a una economía ya urbana y una economía, bueno, pues estamos viendo, con flujo migratorio. Ya viene gente aquí a ayudarnos porque no tenemos nosotros ya gente para trabajar, ¿no? Con transformaciones tecnológicas, no digamos lo que ha sido Internet, la revolución que ha sido Internet y muchas más transformaciones que nos han aliviado la vida y nos han hecho una vida diferente. Transformaciones culturales profundísimas, ¿no? Hemos pasado de una sociedad cristiandaria, voy a explicar ahora, a una sociedad de, bueno, de todo vale. De cada uno tiene su opinión, tiene su verdad y parece que todo tiene el mismo peso, ¿no? Y sobre todo también a una ruptura muy grande de vínculos sociales. Yo me lo diré hace ya 31 años, en mayo he hecho 31 años y la verdad que se nota mucho el cambio pastoral cuando empezamos las primeras parroquias ahora, ¿no? Es verdad que también estoy en una ciudad, pero, en fin, ha cambiado muchísimo todo. Hablan los obispos de las consecuencias, perdón, las consecuencias que tiene todo este proceso de deconstrucción o desmontaje. Hablan así, ¿eh? Hablan de un proceso intencionado y dirigido de deconstrucción de la comovisión cristiana. Bueno, pues la desvinculación, se ha roto muchos vínculos sagrados, la familia, la patria, la tierra, en fin, la desconfianza que ha generado y el enfrentamiento. Se ve en la política, estamos a cara perro, se ve muchas veces la familia, la dureza que hay y se ve en la iglesia. Todo esto afecta a la iglesia, no afecta a nosotros, pues la iglesia somos nosotros, ¿no? Bien, entre las instituciones más afectadas, pues está la iglesia y está la familia. Se han visto muy afectadas por estas transformaciones tan profundas. Y además está relacionado. La crisis de la familia que hizo el obispo es la crisis de la iglesia y viceversa. Cuando la iglesia empieza a perder fuerza, el mensaje que tiene que perder fuerza, la familia también pierde sus raíces, pierde su apoyo y se va fragmentando. Y cuando la familia deja de tener fuerza, no transmite la fe y también afecta a la iglesia. Bien, aquí tenemos lo que era un poco el régimen de cristiandad. Todos hemos nacido en este régimen, por lo menos los que estamos aquí, la mayoría tenemos ya una edad, los que pasan de 50 han conocido muy bien esto, donde había una prefecta armonía ante todo, una armonía y una primacia de la fe. Lo más bonito era la parroquia, estaba en el centro, era el edificio más emplendoroso y todo lo demás giraba en torno a la parroquia. Así era antes, en torno la fe. Hay tres instituciones muy importantes en la antigüedad, en la cristiandad, que son las que engendran la fe. Familia, escuela y pueblo. Es lo que se ha llamado catecumenado social. Creo que es muy importante esa palabra. O sea, nosotros en la iglesia no hemos hecho catecumenado en la época de cristiandad. Es decir, nosotros no hemos sembrado la fe. Prefiero nosotros, los sacerdotes, las parroquias. No era nuestra misión. No nos hemos entendido en eso porque ya lo hacían otros. ¿Dónde se aprendió la fe? Principalmente en la familia. Siempre había un padre, una madre, una tita, una hermana, la abuela, alguien que engendraba la fe. Y cuando uno iba a la escuela, ya se llevaba la fe. Y encima la señorita, la maestra, que te daba religión también, pues ya te daba mucho más conocimiento. Luego la catequesia era nada. Yo lo hice seis meses de catequesis. O sea, que eso de tener como tenemos ahora siete, ocho años, diez años, no sé. Seis meses. ¿Por qué? Porque estaba todo ya la catequesidad en el ambiente. Y si faltaba algo, teníamos el ambiente del pueblo. Todo giraba en torno al ambiente religioso. La fiesta importante era la Navidad, era luego después la cuaresma, era después la Semana Santa, el Corpus, la fiesta del Patrón, la fiesta de la Virgen, los santos. En fin, todo era en torno a la fe. Y todos pensábamos más o menos lo mismo. Había una cierta armonía, una cierta unidad que se va a romper. ¿Cómo eran los familiantes? Por una familia tradicional, numerosa, donde se transmiten los valores por contagio. Tú ve a tus padres que rezan. Tú ve a tus padres que se comiendan al Señor, ves que tus padres van a misa, ves que tus padres son practicantes, son creyentes, rezan su rosario, o hacen, bueno, son devotos de una hermandad. En fin, tienen muchas cosas y tú vas viendo cómo reaccionan ante los problemas. Ahí está enfermo, vamos a rezar al Señor, vamos a ir a ver la Virgen, vamos a no sé qué. O sea, eso se va por osmosis, por contagio se va. Es frecuente la reacción en familia. Yo recuerdo a mi padre que se empeñó en que rezábamos todo el día el rosario, y para nosotros fue un calvario aquello, cuando éramos los niños, ¿no? Porque estábamos siempre peleándonos allí, pegándonos, y había... pero se rezaba el rosario en la casa. Eso hoy en día, pues, como pondréis... ¿Cómo era antes la escuela? Pues la escuela lo que era, continuaba formando. Esa como visión cristiana, también la educación religiosa era una continuación de lo que se hacía en la casa. Toda educación estaba impregnada de moral y de religión. O sea, lo que digamos que si el primer anuncio se hacía en la casa, en la escuela se daba la catequesis, el catecumenado, el discipulado. Ya digo, no hace falta catequesis. Yo, mi maestro de religión, que no era un maestro de religión, era el maestro que nos daba toda la asignatura, una más y la religión. Y nos enseñaba a rezar, nos enseñaba los mandamientos, la bienaventuranza, en fin. Luego ya empezó a venir el sacerdote y luego ya me enteré que iban laicos de paletas de religión. Pero yo no lo vi eso, yo tenía a mi maestro y maestra. Y luego estaba el pueblo, que era como el ambiente, el lugar donde se daba la formación permanente. O sea, que todo estaba impregnado. Desde que nacías hasta que morías, estaba rodeado de la fe. Era todo una gran unidad, una gran monía y nadie se oponía. Había alguna persona que era atea, uno, o alguien que se había divorciado, o alguien que era, no sé, como alguna cosa rara, ¿no? Como si viene cuando, me acuerdo una vez que vi un negro y todos los niños, me había venido un negro, había venido un negro, era algo así de extraño, ¿no? Sí, sí, no. Yo estuve en Camerún hace unos años, el año pasado, y los niños nos veían blancos, los blancos, los blancos. Me tocaban la piel, pensaban que estaba pintado y tocaban a ver si se descontaba, ¿no? Y intenté tocar a uno y se asustaban. Y decía que me va a contagiar de blanco, decían los niños, me va a contagiar de blanco. Nosotros era un poco al revés, nos contagiábamos de negro, ¿no? O sea, este era nuestro mundo, ¿no? Un mundo donde toda la... el pueblo era una familia ampliada y donde todas las tradiciones religiosas, pues estaba por dos sitios, devociones, procesiones, comidas, fiestas, todo estaba impregnado de religión. Y, por supuesto, la cultura y la moral cristiana lo llenaba a todos. Muy importante este análisis porque nos va a ayudar luego para ver lo que hay que hacer en la parroquia. Para mí es muy importante ver esto. Si no, no entenderemos nada. ¿Quién engendra la fe? ¿Quién la siembra? La familia, la escuela y el pueblo, el ambiente del pueblo. ¿Qué hace la parroquia? Cuidar la fe. ¿A qué estamos preparados? ¿A qué estamos entrenados? A ser unos buenos cultivadores. No estamos preparados para sembrar. Cuando esto se nos caiga, todo este ensamblaje, todo este endamiaje se nos caiga, las parroquias nos vemos que no sabemos sembrar la fe. Por eso la insistencia del Papa en ser misioneros. Es decir, tenemos que nosotros hacer esa tarea que ya no hace la familia, que ya no hace la escuela y ni hace el pueblo. Tenemos que asumirla a la parroquia. Y ese es el cambio que estamos viviendo con versión pastoral. La sede misionera es empezar nosotros a hacer ese primer anuncio que no lo hace la familia, hacer ese discipulado que no lo hace la escuela y hacer esa formación permanente que ya nos la da la cultura popular. Muy importante, entonces, esto de que la fe no la engendra la parroquia. Vienen sabiéndolo. Los niños vienen. Yo digo un poco, el ejemplo que pongo es como la gramática. Cuando el niño llega a la escuela, llega a su escuela, va hablando español. Habla español. ¿Qué hace el profesor? Pues le enseña gramática. Mira, niño, esto se escribe con M, esto se escribe con N, esto va con B, esto va con V, esto se acentúa, esto no sabe... Pero no le enseña a hablar. Ya va hablando. Va hablado. Los niños que no llegan a catequesis, muchas veces los que se es catequistas, os dais cuenta que no vienen sabiendo hablar la fe. No la han mamado en su casa, no se la han transmitido. Y nosotros intentamos en una hora semanal darle gramática. Mira, esto es tres personas, un solo Dios, no son tres Dioses, son... Y el chico dice, ¿pero de qué me estás hablando? Es como si me estabas contando la gramática china cuando yo no hablo chino. Ese es la idea que tenemos. Bien, esto va a romperse con el cambio de época que estamos viviendo, que ese es un poco el tema mío, tiempo de cambio, cambio de época, lo veremos el Papa, como lo dice, cuando la familia sufra la desvinculación, como el gran sistema, el gran terremoto, la escuela, la secularización y el pueblo, el pluralismo. Estamos en pueblos plurales, muy plurales. Oye, que aquí hay un musulmán que a lo mejor le molesta, le molesta que pongamos el Belén, no sé, vamos a ver, no sé cuál, ¿no? El Belén lo hemos puesto siempre, ¿no? Pero es que ahora ya como hay musulmanes, igual a ellos. En los menús de Andalucía, no sé cómo están los de aquí de Alicante, en los menús de Andalucía se ha quitado el cerdo. No hay. En los menús escolares, me refiero. No hay. No hay problema. No sé aquí cómo estáis, si también tenéis ese tema o no, pero, en fin, ya está, no hay problema. Bien, o sea, esta crisis de institución de Andamiaje es lo que nos está ahora mismo, nos tiene un poco descontrolados, desconcertados. ¿Cómo hoy el pueblo? Bueno, pues el pueblo ya no es lo que era antes. Estamos en grandes ciudades, la gente se ha ido, la España vaciada, se ha ido dejando los pueblos. Los pueblos eran más fáciles vivir la fe, había más control, éramos todos más o menos del patrón, de la patrona. Te vas a una ciudad grande, llegas ahí, te pierdes, te pierdes, te pierdes. Y, en fin, es difícil la pastora de las ciudades, que también habla mucho el Pablo Francisco. Estamos en una aldea global, internet, televisión, esto ya lo impregna todo. Da igual que estés. Yo he estado en Camerún, tienen los mismos móviles que nosotros, móviles, están viendo todo. O sea, estamos todos en una cultura cada vez más global, con lo cual la diferencia y un poco las peculiaridades se están perdiendo. Estamos en un supermercado de opiniones. Aquí vale todo, moda, valores, parece que valen todas menos las cristianas. Vale ser musulmán, vale ser budista, vale ser practicar el reiki, el yoga, menos cristiano. Eso es lo que parece que es menos... Bien, estamos en un mundo globalizado, interétnico y pluraligioso. El tema es, ahí está el pluralismo, ¿no? Estamos en una sociedad muy plural, no solamente de religiones, sino muy plural también de formas de pensar, ¿no? De ideología. Eso es lo que genera duda. Hay un autor muy interesante, a los que les gusta leer, se llama Peter Berger. Este es un sociólogo vienés que se afincó en Estados Unidos después del nazismo. Y tiene el último libro que escribió antes de su muerte, murió hace unos diez años, Los numerosos altares de la modernidad. Muy interesante el libro. Este autor, a finales del siglo XX, era partidario de la teoría de Taylor de la secularización. La secularización es inevitable, la ciencia va avanzando, las sociedades van avanzando y la religión estaba llamada al ocaso. Mucha gente pensaba eso y este estaba en esa línea. En el 1929 escribió una obra que fue escandalosa, porque era una persona muy conocida de muchos renombres, diciendo, estábamos equivocados, la religión no desaparece, resiste. Pero en el 2014 hizo este libro donde otra vez se corrige. No estábamos tan equivocados. La religiosidad y la secularización conviven. ¿Cómo entiende el pluralismo? Es la coexistencia de muchas religiones, pero también la coexistencia de un secularismo radical junto con la fe. Y estamos todos imbuidos de este mundo. Y dice él, no estamos tanto en un tiempo de increencia cuanto de duda. Yo tengo un compañero que es filósofo, sacerdote, y discutimos muchas veces otros temas. Y él está siempre con lo ateo, lo ateo, lo ateo. Digo, que la gente de hoy no es atea. La gente es politeísta. Que es distinto. No es atea. Esos chavales que van a Hakuna, después se van de Cuba Libre y no digamos otra cosa. No pasa nada. O sea, no lo ven raro a ellos en su esquema. Porque Hakuna tiene su momento. No creamos que porque están en Hakuna ya los tenemos metidos en el bote. No nos hagamos ilusiones. No, no. Es que estas cosas es importante verlas porque hoy somos politeístas. Tenemos muchos ídolos. Estamos fragmentados. Cada fragmento tiene su sentido. Lo que nos falta es una unidad. El problema que tiene la duda, dice Peter Berger, es que tiene dos reacciones malas. Una es el relativismo absoluto, que es la más frecuente. Como todo da igual, pues nada, vale. Haz lo que quieras. Todo está bien. ¿Te apetece esto? Bien. ¿Que tú quieras hacer lo otro? Bien. ¿Que te quieras casar con una cabra? Pues vale. ¿Que te quieras casar con otro? Todo vale. O sea, si tú lo... Mientras no hagas daño, sí. O sea, todo vale. Es el nihilismo ya absoluto, moral. O lo contrario, el fundamentalismo que lleva al fanatismo. No solo religioso, que lo hay también. También al fanatismo animalista, al fanatismo político, al fanatismo de tantos fanatismos como estamos. Estamos en una sociedad de la increencia y de la duda. Muy importante esto para lo de evangelizar. Y por último, pasamos también al tema de la escuela. La escuela, bueno, la escuela, decía el Papa Benito XVI, está en una emergencia educativa. La comovisión que se transmite generalmente es laica. Incluso en las escuelas concertadas, yo tengo a mi sobrino en las escuelas concertadas, y bueno, están vacunados para ir a misa ya toda la vida. Están vacunados. Pero desde el mismo colegio, ¿eh? No quiero decir el nombre porque eso, pero están vacunados. Ah, importante el amor, importante a los pobres. Ni aman a los pobres ni van a misa. Esa es la realidad, ¿eh? Vamos a decir, no, a los pobres, que son buenas personas, tienen buenas intenciones, pero que no los veo yo tampoco haciendo una caridad o unas cosas al final. No, esto no es importante. Bueno, antes tenés buenos sentimientos, tenés tal. En fin, y ha estado en un colegio concertado y encima de pago, ¿eh? En varios niveles. Bien, la dificultad de esa religión, yo conozco muchos maestros de religión, las pasan ganutas, tienen a veces, en Andalucía había persecución en algunos momentos, ha estado un poquito mejor, ¿no? Y no digamos las dificultades que hay para transmitir la fe, incluso en los que los he concertado, las dificultades que tienen muchos padres, ¿no? Padres que van su hijo concertado, pero quieren una alternativa. ¿Para qué traduzo aquí? Ah, yo quiero mi hijo que tiene colegio, pero quiero que dé alternativa. Pero bueno, esto, sí, 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 y tengo derecho y la lío si no me lo da y tal. Eso estamos. Y el tema de la familia, bueno, el tema de la secundización, el problema de la escuela es la secundización, la cultura se ha secundizado muchísimo. Parece que es más lógico el no creer que el creer. El creyente tiene que demostrarlo. Antes era al revés. Tiene que dar pruebas. Y luego después la familia, pues estamos también en unas transformaciones profundísimas. Se acentó mucho el individualismo, no hay modelo educativo, no hay un guión escrito, los padres muchas veces no saben qué hacer, se dejan guiar por el último artículo que leen en el Internet o en el Google, y una profunda dificultad para transmitir los valores. Ahí he puesto una foto que habla de por sí sola, ¿no? La de vinculación. Estamos en la misma casa, decía un hombre, yo antes me metía en mi casa, cerraba mi puerta y estábamos seguros. Pero es que ahora cerrar la puerta, ¿qué? No pasa nada, o sea, no está seguro. Bien, aquí tenemos un poco el choque del cambio de época, ¿no? La familia tradicional a una desvinculación de holismos, la convicción de holismos, la escuela a un cientifismo, una civilización, el pueblo, tradiciones. Y en la parroquia también había un gran peso de autoridad clerical que se ha caído también, ¿no? Se ha caído ahora lo que hay mucho anticlerismo en nuestra cultura. Entonces, esta es un poco la cuestión. Tres ámbitos que agendraban la fe ya no la engendran. Ya no la engendran. Ya no la engendran. Es decir, la familia no transmite la fe, la escuela no transmite la fe. A ver, lo intentan, pero no lo consiguen. Ni el pueblo ya transmite la fe. La transmiten, entre otras muchas cosas. O sea, no voy a decir que haga niños ateos, no, pero no consigue hacer cristiano. Y nosotros en la parroquia seguimos dando, por supuesto, la fe, que creo que es un gran problema. La parroquia intenta cuidar, intenta alimentar una fe que nadie ha engendrado. Es como si queremos, de alguna forma, cultivar, echar abono y regar cuando no hay semilla. O la semilla es muy deficiente. El tema que tenemos pendiente es la siembra. Cómo sembramos nosotros en nuestros corazones de eso. Paso a la segunda parte, que es la parte de este señor, que estuvo, ahí está la foto cuando estuvo en el Congreso de Buenas Prácticas. Es un Armando Mateo. Es un personaje muy interesante. A mí me llama mucho la atención. Este hombre tiene ese libro Pastoral 4.0, que se habla un poco de la crisis de los adultos, la eclipse de los adultos. Y el Papa lo regaló. El Papa Francisco lo regaló en 2020 a toda la curia vaticana, a la curia romana. En la Navidad sabéis que siempre los reúne, le da un discurso y le hace un regalo. Regaló su libro. El año siguiente lo llamó al dicasterio para la doctrina de la fe. Este hombre colabora como secretario del cardenal Víctor Manuel Fernández. O sea, que está en la doctrina de la fe, el tema de la fe. Bien, pues tiene un libro que se llama Convertir a Peter Pan, que si tenéis tiempo este verano es un libro sencillito y rápido, si le viene, os lo recomiendo que lo leáis. El sentido de la fe en la sociedad de la eterna juventud. Él dice, defiende esta su tesis fundamental, que se ha operado en el ser humano una transformación en la mujer y el hombre radical. Y en el fondo, lo que está de fondo es el mito de la eterna juventud como una religión, la única religión. O sea, el ser humano lo que quiere es disfrutar de la vida, vivir bien, gozar de todo lo que pueda y tal. Ahora explicamos por qué, ¿no? Bienvenido Peter Pan, dice él. Tenemos a mucha gente que es Peter Pan. Bien, y la pregunta que hace es, ¿cómo anunciar a Jesús a estas personas cuarentones, cincuentones y sesentones que no quieren crecer y dejan de ser jóvenes? Muchas veces nosotros nos preocupamos, la juventud, que no va a la iglesia, la juventud, los jóvenes, hay que trabajar con los jóvenes, las vocaciones. Vale, los jóvenes no van a la iglesia. ¿Y los de 40 años? ¿Lo veis? ¿Y los de 50? ¿Y los de 60? Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos ya en el corte, ¿eh? Sí, estamos en el corte, pero claro, nos preocupan los jóvenes, porque pobres jóvenes, dice, los adultos no quieren crecer y los jóvenes no los dejan crecer, no pueden hacerlo, ¿no? Unos están atontados y los otros están deprimidos. Dice, muy gracioso. Dice, este es el gran problema de la iglesia de la creación, el adulto postmoderno, ¿cómo evangelizar a estos Peter Panes cuarentones, cincuentones y sesentones? Ese es el tema. Bien, él dice que estamos en un cambio de época, resumo, donde parece que no hace falta Dios, donde parece que la verdad no es única, hay muchas verdades, todo es verdad y nada es verdad, donde parece que los destinos ya no están predeterminados, yo puedo ser lo que yo quiera, no tengo un destino porque nací hombre, no tengo que ser el hombre, puedo ser otra cosa y puedo cambiar después y puedo luego ser, en fin, no está nada predeterminado, la ley no me obliga y menos la ley revelada de un Dios, está igual, no tiene por qué obligarme, la ley la construimos nosotros, sin inconveniencia y, por supuesto, la pertenencia social, la sociedad en mi familia, yo en mi familia y poco más. Eso da lugar a un adulto que es sin trascendencia, sin verdad, sin límites, sin moral y sin política. Todo esto estoy un poco resumiendo a Armando Mateo, porque son cosas muy gordas, yo no diría aquí ante el señor obispo y ante de muchos sacerdotes si no tuviese detrás esta autoridad, pero esto está, esto está pasando. Entonces, yo creo que tenemos dos problemas, un poco adelanto el resumen, un problema es las instituciones se nos han caído, las que transmitir la fe se nos han caído, tenemos que reconstruirlas, ¿cómo? Y la segunda es que la cultura ha cambiado profundamente y el ser humano de hoy no es como el de hace 50 años. ¿Por qué? Dice, vivimos más años, es evidente que vivimos más años. En el 50 la media estaba en 62 años, la espalda de vida en 62 años, en 2003 son 84. ¿Sabéis que España es el país más longevo de la Unión Europea? Ya lo sabéis. Hemos ganado 25 años, hemos ganado 25 años y 25 años de una vida de calidad, no de penuría. Eso da para muchas cosas, ¿eh? En general tenemos dos obispos eméritos y un activo. El activo tiene una cara del pobre, que es de mi edad, ha envejecido en tres años, 30. Y los jubilados, los eméritos, están mejor que nunca. Ahora es una cosa muy lejana. Y la vejez también es muy lejana. ¿Cuándo empieza usted a ser viejo? Tres meses antes de morirme o tres horas antes de morirme. Yo soy joven. De forma que he hecho una estadística yo ahí, me la he inventado. La niña dura muy poco, solamente nueve añillos, ya es con la comunión, deja de ser niño porque con todos los regalos que te dan pierde la inocencia. La niña es muy pequeña. Luego viene la juventud, que es muy larga. El carne joven es de los 14 hasta los 35, pero si te descuidas, hasta los 40 también. Da cuenta que los matrimonios se casan muy tarde. Yo cuando empecé a hacer bodas, recién salió hace 31 años, se casaba la gente con 23 años, 22, 23, 24. 25 ya iba tarde. 29, 30, bueno, eso ya era sospechoso. Y más de eso lo hace encerrar, que dábamos de encerrar entonces. La música vieja, decía, ¿se ha casado música vieja? Bueno, pues hoy se casan todas música vieja. Hoy la media para casar son 33, 34, con lo cual los niños vienen a los 38 años, con lo cual las mamás de comunión tienen 50 años. Esto es importante, porque muchas dicen, es que la parroquia está llena de gente de 50 años. Digo, pues eso es la mamá de comunión. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo que la gente para más tarde? Esto es nuestro mundo, ¿eh? Esto es nuestro mundo. Nos reímos, pero total, que yo he puesto ahí la juventud, que serían esos, luego el joven adulto y el joven maduro y la ansiedad. Ya eso ya es muy cortito. O sea que somos siempre eternamente jóvenes. Como vivimos más años, vivimos 25 años más, pues tenemos más tiempo, más tiempo, más tiempo, que además los electrodomésticos dicen, dicen, las señoras tienen que darle besos a la lavadura cuando lleguen y a la secadora. No saben las horas que la han quitado de trabajo. Antiguamente para lavar la ropa una hora y los platos y todas las cosas, y ahora ya, gracias a Dios, pues se aligeran muchísimo eso. Los hombres, lo mismo, en el trabajo también, a todos nos han aligerado. El internet, los medios, en fin, todo esto ha sido un avance. ¿Qué ha pasado? Que tenemos mucho tiempo libre. Tenemos mucho ocio. Para nosotros y nuestros deseos. Para nuestros viajes, cuidarnos el cuerpo, nuestra belleza, el deporte, redes sociales, televisión, las series. Antes había un canal, la primera. Lo voy a poner en el segundo, la segunda, la primera y segunda. Dos canales. La segunda documental, la primera viva. Y ahora ya tenemos cuantos canales, ya no sabemos cuantos canales. Y ya tienes Netflix, y tienes Amazon Prime, y tienes también HBO, y tienes no sé cuánto. En fin, ¿cuántas plataformas hay? ¿Cuántas películas puedes ver? La gente se pega unos tutos de ver allí series. Hay tiempo. Música no digamos. Tenemos Spotify, tenemos Tidal, tenemos, bien, restaurantes, pizzerías, pub. Pues en eso gastamos el tiempo. Claro, estas personas que están en este mundo, en estas cosas, pues no están muy pensando en Dios. Porque están pensando en otra cosa mucho más cercana. Otro rato de nuestra sociedad, sigo con Armando Mateo, la fobia al dolor y al sufrimiento. Fobia absoluta. Somos fóbicos. El desarrollo de la medicina, la farmacéutica, ha conseguido bloquear el dolor físico y psíquico. Ahora vas al psicólogo, te dice cuatro cositas y ya te quedas tranquila. O tranquilo, te quita la culpa. O sea, y no digamos lo que es el tema de las pastillas. ¿Sabéis que España tiene el número uno del ranking mundial de pastillas? Para insomnio, creo que son en torno a cinco millones de personas. Se toman pastillas frecuentemente. La cuestión más dura es que el dolor y el sufrimiento no son parte de la vida. No son parte de la vida. Se pierde el sentido del sufrimiento y su valor se analizó, por supuesto. No digamos el tema de la salud mental. Es otro tema para que no se hable de ese tema. Pero yo este año he tenido en el mes de mayo la cantidad de suicidios y de gente bastante joven. Un caso incluso que fue uno a ver al amigo que suicidó y al salir se suicidó el otro amigo. O sea que fue una cosa, en fin, hemos tenido casos de gente muy joven y desastroso. Y este tema no se habla mucho. Han sacado por ahí algunos vídeos y tal, pero no es un tema. Dicen que eso es peor porque deprime y encima anima a hacerlo más. El tema del hambre, que ha sido el problema de la humanidad siempre. ¿Qué comemos? ¿Cuándo comemos? Que se acaba la comida, los animales buscándose todos los días la serie a la vez que comen y tal. Te lo hemos resuelto. Hay muchas opciones. Tú vas a un supermercado y quieres un yogur. Elige. Con nata, sin nata, con marca, sin marca, con fruta, con lo otro. Es decir, tienes cualquier cosa para elegir, te puedes perder. Y pregunta él, ¿cuándo es la última vez que pasaste hambre? ¿Cuándo habéis pasado hambre alguna vez vosotros? No está así todo el mundo. Estamos hablando del adulto moderno occidental, que es el que está en crisis. Es otro tema muy interesante. Muchas veces pensamos que esto está todo el mundo así. No, no. Hay otros problemas en Asia, en África y en América. Esto es el problema nuestro, del occidente, que ha llevado el peso. Un problema más bien es el sobrepeso y la comida sana. Comer sano y a ver cómo nos quitamos peso, porque claro, como comemos tan bien, lo que nos sobra es peso. Bien, y el último tema es la comunicación digital. A las personas nos gusta mucho hablar, contar nuestras cosas, contar nuestra vida, que nos escuchan los demás. Ahora tenemos unas plataformas geniales. Te conectas y tienes ahí tu iPhone, tu iPad. Aquí, yo, yo, yo hablo, yo digo, yo, yo, yo me escucho, ¿no? Ahí tenemos la manzana también, que es un signo de Apple, todos conocéis, que es provocativo, ¿eh? Esa manzana para nosotros los cristianos no sabemos muy bien lo que significa, ¿eh? Es provocativo, es decir, aquí la manzana sí, sí, no se acaba el mundo, al contrario, me lo como, ¿eh? Fruto prohibido. Nos sentimos libres de condicionamientos culturales, sociales, políticos, religiosos, podemos hablar de todo, opinar de todo. No tenemos condicionamientos, ¿no? Y dice él, con muchos sorcamos, porque este hombre es muy bromista, dice, entre las redes permiten la exposición de mi pequeño, gran, santísimo sacramento ante el mundo. Yo soy el santísimo sacramento y me expongo todos los días allí para que vaya todo el mundo. Expongo mi vida, expongo, por una parte quiero privacidad, pero por otra parte lo que tengo es todo lo contrario. Bien, termina él diciendo, esto es lo más gordo que voy a decir y lo dice él, por eso yo ya con esto acabo, por primera vez los ciudadanos occidentales, europeos, se han enamorado de esta tierra. Somos verdaderos discípulos de Nietzsche. Mirad, yo os enseño el superhombre. El superhombre es el sentido de la tierra. Así habló Zaratustra, ¿no? El famoso libro este. Yo os conjuro, hermanos míos, permaneced fiel a la tierra y no creáis a quienes os hablan de esperanzas sobreterrenales. Este Mateo es un gran filósofo y termina con esta reflexión. Dice, ya no estamos en el valle de las lágrimas. Este guardo se llama así, de Doré, Doré, el famoso ilustrador de la Biblia y muchas cosas más. Y nosotros rezamos en la salve. Aquí llamamos los desterrados hijos de Eva. Aquí suspiramos gimiendo en este valle de lágrimas. ¿Creéis que los ciudadanos occidentales, los adultos occidentales, nosotros que somos también de esta generación, estamos desterrados y gimiendo y llorando en este valle de lágrimas? Eso no define. Dice, tenemos que pasar de un cristianismo de la consolación, que así con la comunidad ha sufrido muchísimo y el cristianismo se orienta por ahí, a un cristianismo del enamoramiento. Porque lo que tenemos hoy es esto. No el valle de lágrimas, sino la llanura de Amazon. La llanura de Amazon. Lo he hecho con digital artificial también. Le he puesto ahí muchas cosas, le he pedido y tal. Venga, ponme McDonald's. Es un gran parque de atracciones. Te das cuenta el símbolo de Amazon. Esto está muy estudiado, ¿eh? Amazon es una sonrisa. ¿Eh? ¿Le dais la sonrisa? Pide lo que quieras. Pide. Lo tienes en tu casa en 24 horas. Pide. Tienes todo. Claro, él dice, esto es lo de Peter Pan. ¿Sabéis que Peter Pan quiere salvar a Wendy? Y tiene una de la madrina que es Campanilla, que le ayuda. El mercado está, vamos, el mercado está gozoso con todo este ser humano, que le gusta nada más que consumir y gastar y tal, ¿no? Pues ese es el tema. Vivimos en un mundo que es un parque de atracciones, lleno de bares, de restaurantes, discotecas, cervecerías, pizzerías, etc. El Papa Francisco, en el discurso que tuvo a la Curia en Navidad de 2019, le dijo cosas muy importantes. Dice, no estamos viviendo ya simplemente una época de cambios, sino un cambio de época. Eso Papa Francisco lo ha dicho infinitud de veces. No estamos en una época de cambios, cambio de época, cambio epocal. No son cambios lineales, son cambios epocales, de profunda transformación. Tenemos que meternos eso. Nuestra época está viviendo un cambio cultural profundísimo. No estamos como hace 20 años o 30 años un poquito peor, no. Estamos en otra cosa. Segunda cosa, antes era muy fácil distinguir el mundo cristiano del mundo por evangelizar. Aquí estamos los que creemos la Iglesia, los que somos cristianos, los que no lo son. Hoy ya eso no es posible. Está todo mezclado. Las poblaciones que no han recibido el anuncio del Evangelio se encuentran en todas partes y especialmente en las grandes ciudades. Cada vez más la gente se va a las grandes ciudades. Aquí todavía no está fuerte. Imagina cómo está en América Latina y en muchos sitios, ¿no? Una ciudad de México, 21 millones de personas. ¿Cómo se evangeliza eso? Aquí todavía estamos en unas cifras mucho más sanas, ¿no? Hace falta otros mapas. Hace falta otros paradigmas. Todo el Pablo Francisco, todo en el discurso de la Curia, ¿no? No estamos mal en la cristiandad. Hoy no somos los únicos que producen cultura ni los primeros ni los más escuchados. Necesitamos un cambio de mentalidad pastoral. Que no quiere decir pasar a una pastoral relativista, pero sí un cambio profundo de pastoral. No estamos ya en un régimen de cristiandad porque la fe, especialmente en Europa, ya no constituye un presupuesto obvio en la vida común. Esto lo dice el Papa Benedicto en la Porta Cidei. De hecho, frecuentemente es incluso negada, burlada, marginada y ridiculizada. No demos por supuesto a la fe. No demos por supuesto a la madurez. No demos por supuesto que lo que tenemos muchas veces son ya cristianos discípulos misioneros. No. Estamos en un cambio de época que necesita un cambio pastoral. Es decir, una conversión pastoral y misionera. Locura pastoral se llama cuando queremos resultado diferente haciendo lo mismo. Eso es locura pastoral o locura con iniciativa. Si quieres cosas diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Entonces, si queremos resultados diferentes, tendremos que hacer acciones diferentes y necesitamos una mentalidad diferente. Me quedan unos cinco minutillos, según el programa que empezó un poquito tarde, y poco la propuesta que yo hago es doble. Voy a acabar ya con esto un poco, porque es una parte un poco más densa y sería no mi tema, pero la quiero hacer. Tenemos dos ejes de cambio. O sea, tenemos dos ejes de cambio. Primero, las instituciones que se nos han caído, familia, escuela y pueblo cultural unitario. Eso tenemos que reconstruirlo. Mi propuesta es que tenemos que hacerlo desde la parroquia. La parroquia debe convertirse en una familia, debe convertirse en una escuela de fe, debe convertirse en un pueblo, una aldea, un ambiente sano donde se pueden las personas sanar, crecer, enriquecerse uno con otro y tal. Esa es una idea. Y la segunda, necesitamos un nuevo paradigma para evangelizar a estos piterpanes, cuarentones, cincuentones, sesentones, que nos mandan a su joven catequesis, pero que no quieren saber ellos nada de Jesús. Tenemos que pasar de un paradigma de cristianismo de gente que sufría, ya no tenemos ese paradigma, esa gente, a gente que necesita amor. ¿Qué podemos hacer? Y con esto acabo. La propuesta. Cinco cosas. Primero, el destinatario debe ser el adulto, ni el niño ni el joven. Yo creo que eso es un tema clavísimo. Y creo que estamos un poco perdidos. Ni el niño ni el joven. El adulto es lo que está pendiente. Segundo, necesitamos experiencias fuertes de salvación. La gente esta de Peter Pan, la de Amazon y todas estas cosas, no se va a convertir con cuatro discursos y cuatro frases. Necesitan experiencia. En Alfa sabemos lo que es eso. En Alfa hemos visto mucha gente que entra y dice, yo vengo aquí porque me ha mandado mi párroco, porque yo no, me ha visto, me hace falta. Yo ya subo un nivelón, tal y cual, y luego ¡pum! Cuanto más presume, más fuerte es el golpeo. Y dice, pero bueno, esto, esto, yo que llevo tu vida en la iglesia, esto, 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 ¿qué es? Esto es Dios. Está en control del Espíritu Santo y tal aún. Necesitamos experiencias fuertes. El peligro que tenemos es que nos quedemos solamente en esas experiencias. Por eso hace falta lo siguiente. Necesitamos también procesos de maduración. Ahí tenemos un gran atranque. El discipulado es un proceso de maduración. No de teoría, no doctrinal, sino de maduración cristiana. En pequeño grupo, en pequeña comunidad y con acompañamiento. Necesitamos esos procesos de maduración. Y creo que ahí estamos fallando. Vemos que la gente que hace Alfa, luego se cambia a hacer MAU, y después se va a hacer otra cosa que ha surgido un nuevo Espíritu, y luego se va a Hakuna. Pero si eso es para gente joven, deja Hakuna, leche. Y esos son jóvenes. ¿Qué haces tú allí? No, es que está muy bien el Espíritu Santo. Madura. Madura, crece. Es que duele, claro. Porque estamos asumiendo todas nuestras cosas negativas, nuestros pecados, lo que es la conversión. Lo que le pasa a la gente que no quiere crecer, los piterpanes, lo que pasa a los cristianos. No queremos crecer. Porque crecer es sufrir. O por lo menos aceptar el sufrimiento. Y no queremos sufrimiento. No queremos cruz. Y ese es el discipulado. El tercer punto es la importancia de la comunidad real. La comunidad parroquial ha decidido... La comunidad parroquial, eso suena a nada. Eso lo decimos todos los párrocos. La comunidad parroquial y el párroco saludan. Eso no suena a nada. También hay comunidades de vecinos que se matan todos los días allí, no se pueden ni ver. Y son comunidades de vecinos. O sea, comunidades nada. Comunidades reales, fraternas, vivas, donde las personas son acogidas, aceptadas, acompañadas, amadas, queridas, escuchadas. Y enseñadas también a vivir en la fe. A vivir, a escuchar la palabra y tal. Comunidades vivas. Pequeños grupos, muy importante. Organizarnos en pequeños grupos, como tipo de células, grupo de doce personas. Llámese equipo de vida de acción católica, llámese grupo de discipulado, llámese grupo de Jesús, llámese células vengedoras. Me da igual. Pero tenemos que estar una parroquia organizada con una gran comunidad. Yo lo comparo un poco con un pueblo. Un pueblo nuestro era muchas familias, todas cristianas, pero luego después nos enriquecemos en la parroquia y en el pueblo con otras familias. Así debe ser la parroquia. Muchos grupos donde vive la fe, muchas familias, pero que luego se enriquece. Es muy importante no cerrarse en el grupo, ni en la marca. Estar abierto a los demás. Eso también es muy importante y creo que hay que remarcarlo. Y por último, hay que enseñar a la gente hoy que la gran lección... Ya está desolando esto. He puesto 35 minutos, eh, para no pasarme. La gran lección, el gran regalo es la donación y el servicio. Cuando uno llega a ese nivel, el nivel no es tener experiencia de alfa. Oye, es que no es primero que no es tanto, eso es lo máximo. Yo no te he hablado con uno que es cursillista. Es que cuando uno hace cursillo ya ha visto todo. Y yo, perdona, perdona, eso es el comienzo. No, no es que como cursillo nadie lo ha visto todo. Perdona, ni alfa ni cursillo es todo. Es el comienzo. Perdona, ¿cuál es el final? El final, ser otro Cristo. ¿Cuál es el final? Dar la vida como a Él. ¿Cuál es el final? Que hay más alegría en dar que en recibir. En que la entrega cuando se gana y se recibe. En que no he venido a ser servido, sino a ser vido a la vida. Cuando llegamos a donarnos, nos encontramos una gran lección. Descubrimos que la máxima realización está en darse. Y que la máxima felicidad está en darse. Y no está todos los días, a vez que compro, a vez que consumo, a vez que como, a vez que me pido, a vez que tal. Sino en dar. Porque hay más alegría en dar que en recibir. Y entonces uno descubre, soy servado Francisco, que yo soy una misión en este mundo, única. Y que no puedo separarme de eso. Estoy marcado a fuego por esa misión. Yo soy esa misión. Y me libero, me sano, me entrego, crezco, me doy, cuando cumplo esa misión, que es el propósito que Dios me ha puesto en la vida. Muchas gracias. Tengo más rollo, eh, pero me lo he ahorrado. Tengo mucho rollo más todavía, pero ya me he dado cuenta que lo he resumido porque me he dado cuenta que era... Ah, bueno, esto sí lo quiero poner. Eso es el proceso que tenemos nosotros en nuestra parroquia. Quien quiera escuchar más, pues ahí tiene otra charla, un taller sobre nuestro proceso que hacemos para un poco a la gente acompañarla en ese discipulado. Bueno, empezamos con Alfa, que es el mejor método para mí de primer anuncio. No quiero competir con otros métodos, yo sé que hay muchos métodos, pero Alfa te hace grupos. Y los grupos discipulares son necesarios en la parroquia. Entonces, como Alfa ya te ha dado los grupos hechos, luego los discipulamos en un discipulado. Después los llevamos a la comunión, a la entrega, al servicio y, por último, a la misión. Y hemos conseguido, estamos consiguiendo, pues, muchas personas que se encuentren con el Señor, que crezcan en ese encuentro, que se enamoren del Señor. Me gusta mucho la frase de Aparecida, con esto acabo ya, dice, de nuestra finalidad, nuestra única finalidad es esta. Que Jesús se ha encontrado. ¿No? Alfa, o Cursillo, o Emmaú. Jesús se ha encontrado. Que Jesús se ha seguido. La cosa es encontrarlo, la otra cosa es seguirlo. Discipulado. Que Jesús sea amado y adorado. Comunión. Y que Jesús sea anunciado y comunicado. Amén. ¡Gracias! Gracias.